Andrés Manuel López Obrador Foto AP en su tercera conferencia de la semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la reforma educativa va para atrás por ello firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa. En esta nota, cuarta transformación Andrés Manuel López Obrador conferencia matutina AMLO.